Viento resonante King 202 Canalizo con el fin de comunicar Inspirando el aliento Sello la entrada del espíritu Con el tono resonante de la armonización Me guía el poder de la atemporalidad ¿Y la que es? Te reconozco, valoro y respeto Lunes 11 de diciembre del 2017 Tenemos el día del viento resonante El King 202 Canalizo para trascender el ego Enfrentar mis miedos Mejorando mi comunicación Prestando atención a las palabras Ik, el viento Es el sello solar número 2 De los 20 sellos solares mayas El viento es el aliento divino Es el espíritu Nos recuerda Que cuando el aliento se une a la vibración Nacen las palabras Hoy es un buen día Para prestar atención A las palabras Pensar bien Antes de hablar La mayoría de las personas Comunicamos Basados en lo emocional En cómo nos sentimos Especialmente si tenemos Un gran ego Y nos sentimos muy importantes Si alguien Que sentimos Nos sentimos superior Nos dice algo Que no nos gusta Podemos herir Una vez que las palabras salen Ya no las regresamos Pensar bien Antes de hablar Aprender a guardar silencio El silencio a menudo Comunica más Que las palabras Prestar atención A la dualidad Es el sello 2 Nos recuerda Que vivimos En una experiencia dual Para que exista algo Debe existir Supuesto que es su complemento El frío y el calor Es lo mismo Solamente son diferentes En grados Dependiendo nuestro nivel De conciencia Hacemos que las situaciones Sean buenas O malas El viento Nos recuerda La diferencia Entre la religión Y la espiritualidad Se nos ha condicionado Que para ser espirituales Tenemos que ser Religiosos Seguir una religión Ir a un templo Escuchar a un padre A un pastor Etcétera Es muy diferente La religión Y a la espiritualidad La religión Se basa en el miedo La espiritualidad En el amor En la libertad La espiritualidad Es tu conexión Con lo divino Sin intermediarios La religión La creó el hombre Para controlar Cristo no inventó El cristianismo El catolicismo Una persona Después de tiempo Buda no inventó El budismo Etcétera El tomo Siete Es el tono Resonante Es el tono Para canalizar Para sintonizar Para dirigir En esta onda Encantada De El Guerrero Lo hacemos A través Este La energía Del viento Canalizar Nuestra energía Hacia energías Afines Cada vez Como que nos estamos Como almas Compañeras De camino Sintonizando Más Sincronizando Personas Que vibran Similar Comenzamos A compartir Más valores Que gustos De alguna manera Canalizar Nuestra energía Fluir Resonar Como nos resuena Alguna situación La información Somos muy mentales Cuando sentimos Realmente Es una Formación Que no es lógica Pero a menudo Nos brinda Más información Continuamos Nos guía El mago Ish El sello solar Número 14 En la cosmovisión Maga Maya El mago Es Son los balam Los jaguares Los chamanes Las chamanas Ese ser Que ve En la oscuridad Y que ilumina El camino De los demás Un mago Es atemporal Nos recuerda Vivir el aquí Y ahora Es el único momento El momento Presente Pensar con exceso En el pasado Es igual a depresión En el futuro Preocupación Agradecer Vivir el momento Presente Especialmente En estos tiempos Está terminando Otro año Gregoriano Mucha gente Estamos de alguna Manera Viendo que Como fue Nuestro año Estamos de alguna Manera Evolucionando O estamos Realmente De alguna Manera Retrocediendo Para que las Cosas cambien Tenemos que cambiar Nosotros Por eso El mago Sabe que El autoconocimiento Es la mayor Sabiduría Conócete A ti mismo A ti misma Conocerás Al universo La mayoría Realmente No nos conocemos Negamos Las sombras Es por eso Que esta información Es de gran ayuda Cuando conocemos Hacemos un cambio Y todo comienza A cambiar El mago Es íntegro La integridad Es hacer lo correcto Cuando nadie Nos ve Es hacer lo que Decimos que vamos A hacer No necesitar Espectadores Para hacer lo correcto El mago Ve la magia De la vida Siendo consciente Y actuando De manera Ritual Que sabe Que todo Tiene conciencia Tiene respeto Por la vida Todavía Continuamos En la onda Encantada En la mitad De la onda Encantada De el guerrero El guerrero El guerrero Estos 13 días Nos invita A trascender El ego Nuestro valor No depende De los títulos Del dinero Que bueno Si tienes un título Y bueno Ayudas A muchas personas Pero tu valor No depende De eso Porque si te quitan El título Que pasa O las posesiones Y todo El guerrero No se identifica Con la forma Porque se limita Es valiente La valentía No significa No tener miedo Es enfrentar Los miedos Su espada Es la mente Cuestiona Con inteligencia Cuestionar No me crean No le crean A nadie Creen su propia Experiencia Como guerreros Tomen la información Que les resuena En la que no sueltan Un guerrero Sabe que la mayor Batalla Es consigo mismo Ser pacientes Esta energía En sombra La tendencia Es impaciencia Pueden ser aguerridos Porque no No sienten Que los entienden Cuando se conectan A lo espiritual Realmente se vuelven Guerreros de luz Y bueno Por acá Se está enfriando Un poco Sigue el sol Y todo En México Ha nevado Impresionantemente En varias partes Lo que nunca Realmente nunca neva Va a ser muy raro Años Y está Está pasando Señales de los cambios Que mejor manera De comenzar el año Ayudando Brindando servicio Especialmente A los seres De la naturaleza Los perritos Los gatitos Ahorita el frío Es muy fuerte Poner una cajita Con algún trapito Algo Ayudar Si ves algo Brindar servicio En verdad El universo Te lo agradece Tu ser superior Te lo agradece Si te interesa Una lectura De tu carta natal Maya Que mejor manera El autoconocimiento Conocer las tendencias Conocer tu luz Tus sombras Tus retos Desafíos Dones Propósito Un video Personalizado Que puedes volver a ver Varias veces Es como una lectura Personal Pero mejor Porque el video No puedes volver a ver Muchas veces Tienes lecturas Y luego Si sonó muy bien Pero que dijo Ya no te acuerdas Y aparte Un archivo PDF Más de 45 páginas Con información Valiosísima La cual tienen El potencial De cambiar El rumbo De tu vida Invierte en ti Si quieres que el año Que entre Sea mejor Comienza desde ahora Estos días Para empezarlo bien Luz, paz, amor Y sobre todo Entendimiento En el camino In Lak'ech Hay un junacú Heba maya Hema ro Heba maya Heba maya Heba maya Gracias por ver el video.